¡Qué bueno que nos acompañan! Buenos días para todos, comenzamos Medellín Ciudad Saludable y desde ya de una vez están disponibles las líneas telefónicas, son el 441-2100 y la línea 018000414099, las redes sociales en Twitter y en Facebook y el correo electrónico. Para que cerremos muy bien esta semana, hoy con un tema que sé, ya incluso lo hemos trabajado en otras oportunidades, resulta muy interesante y ustedes tienen muchas preguntas, muchos comentarios, anécdotas, historias. Ya les vamos a contar de qué se trata. Doctora Fanny, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días Felipe, muy bien, muchas gracias, bienvenidos también a todos ustedes, muchas gracias por la compañía en este programa que es para hablar de salud, para opinar y para traerles una información importantísima sobre el tema, el Día Mundial de la Salud Ocupacional y también sobre la jornada de vacunación de mañana que queremos seguir reforzando. Quiero recordar que si bien todos los días son temáticos, en Medellín Ciudad Saludable siempre planteamos un tema que es como el tema grueso, el tema central, el que desarrollamos en cada emisión, pues el consultorio está abierto, por eso la presencia de la doctora Fanny Isabel que nos orienta con su criterio y su conocimiento el abordaje de cada uno de los temas de cada día, pero además disponible, porque a veces uno necesita una recomendación, una sugerencia, se levantó y ese día tiene algún inconveniente, necesito una persona cercana, un médico cercano que le pueda dar una indicación, por eso la doctora Fanny Isabel está todas las mañanas con nosotros, más con nosotros, con ustedes, atendiendo los de 11 a 12, por eso, así las preguntas sean de un tema diferente al tema central, al del día, las pueden hacer con confianza en las líneas telefónicas. Jornada de vacunación, mañana hay día especial de vacunación en las Américas, en Colombia aplica, en Medellín hay un montaje muy grande, acaba de terminar, doctora Fanny Isabel, una rueda de prensa. El secretario de salud de Medellín, el doctor Gabriel Jaime Guarín, estaba indicando detalles de esa jornada especial, pero además acaba de contarnos que no solo es un día, mañana es como un día central, pero realmente lo que se abre es la semana de la vacunación en las Américas, a partir de mañana y por varios días se activan todos los puntos, recuerda cuando hablamos de puntos de vacunación en la ciudad, más o menos de cuántos hablamos? Más de 100 y si no estoy mal en semanas anteriores que él dijo una cifra más precisa, 110 aproximadamente, o sea casi que en la esquina de cada barrio hay un centro donde podemos llevar a los niños. Gracias por su buena memoria, porque le tengo una super noticia, que lo acaba de decir el secretario de salud en rueda de prensa, para esta jornada de vacunación de las Américas y especialmente para lo de mañana que será entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, no son 100, no son 110, no son 120, son 160 puntos de vacunación, 160 puntos, no hay excusa. Eso es lo que significa cuando se amplía la capacidad, cuando son mucho más los sitios, es que la vacunación estará mucho más cerca de su casa, entonces no hay excusa para dejar pasar el día. Esto es un esfuerzo logístico de montaje muy grande, porque en cada uno de esos 160 puntos estarán disponibles los biológicos, todos los que se necesitan o están previstos para la jornada de mañana. Claro que sí, somos muy afortunados al tener una ciudad con toda esta infraestructura, con toda esta organización para ofrecerles entonces la vacunación, 160 puntos a partir de las 8 de la mañana, recuerden entonces los que se pueden vacunar, los niños a partir, voy a darles el esquema así básico, dos meses, cuatro meses, seis meses, luego al año, y no olvidar los refuerzos que son a los 18 meses, al año y medio, si de pronto se me olvidó, no se preocupe, si está un poquito pasado el tiempo, puede ir con su carnet de vacunación que todavía se pueden vacunar los niños. Luego continúan las mujeres en edad fértil, ah bueno y los niños hasta los 5 años nuevamente, las mujeres en edad fértil de 10 a 49 años y los adultos mayores de 60 años, entonces ahí está, muy facilito, muy cercano, muy amplio el horario, los vacunadores queridísimos, entonces si no tengo carnet no importa que generalmente hay guardada información en los últimos sitios donde se han vacunado, como dice Felipe, no hay excusa, mañana se celebra el día del niño, yo pensaría que en vez de regalar juguetes, de llevárnoslos pues para el mejor regalo existe, darle esas defensas, esa salud para el resto de la vida, esa inmunidad en enfermedades que pueden llegar a ser tan graves y tan discapacitadas. Las madres gestantes también tienen vacunación mañana, esa población es supremamente importante, si usted hoy en algún sitio se encuentra una mujer con la barriguita que está en embarazo, tóquenle el hombro y digan, mire, mañana hay vacunación especial para ustedes, asista, vaya, busque, pregunte, que cerquita hay un punto de vacunación, invitados todos y ahorita les vamos a recordar. Es que lo recordaste. Bueno, tema de hoy, por una convocatoria, una invitación que hace la Asamblea General de las Naciones Unidas, los 28 de abril, 28 de abril es el lunes, hoy estamos a 25, 26, 27, lunes 28, es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, es una jornada conmemorativa que nos busca y que nos plantea la reflexión en torno a trabajos, a un trabajo seguro, saludable y decente, ese es el objetivo de la jornada y no quisimos dejarla pasar en Medellín Ciudad Saludable y por eso la traemos en este viernes para conversar un poco de hecho. Exactamente, un espacio espectacular para poder generar conciencia y hablar un poquito más de estos temas que pueden alterar el ambiente laboral y obviamente la salud de los trabajadores. Cuando hablamos de salud ocupacional entonces nos referimos a aquella área es multidisciplinaria donde se encargan de velar por la seguridad de los trabajadores, tanto en la parte física como en la parte mental y emocional, disminuir los riesgos laborales también desde las dos áreas. Entonces hay una serie de profesionales que se encargan de vigilar esto. Hoy en día cada vez la normatividad quiere estar más cerca a los trabajadores y protegerlos cuando se encuentran algún tipo de estos riesgos que acabé de mencionar. Somos afortunados en Colombia, doctora Fanny Isabel y amigos, porque contamos por fortuna desde el año 2006 con una ley específicamente dedicada al tema, la 1010. A pesar de ello y de ser tal vez uno de los pocos países en América Latina que tiene legislación al respecto, las denuncias por ejemplo por acoso laboral, lo que llamamos el moving en términos laborales, pues poco se dan. No sé qué tanto han crecido en los últimos años. Eso porque se exigen pruebas. Hay que certificar, hay que documentar el acoso. No es simplemente de ir a quejarse por un supuesto abuso o porque el jefe o la empresa o la organización está haciendo tal o determinada cosa. Hay que aportar elementos probatorios. Tal vez eso ha ausentado un poco a los trabajadores cuando se sienten acosados o cuando sienten que sus derechos están vulnerados. Hoy vamos a tocar este y otros temas para aprovechar esta conmemoración internacional. Por eso tenemos dos especialistas que nos acompañan desde la Secretaría de Salud para hablar del tema. Si tienen preguntas que me imagino que si surgen muchos frente a esto, nos pueden llamar a las líneas que ya conocen. 441-2100 y la línea nacional que es la 018000414099. Es cierto que preocuparse por la salud de los trabajadores no es solamente preocuparse por él, sino también es mejorar la productividad de la empresa. Una empresa con trabajadores tranquilos, felices y sanos, obviamente va a tener un mejor desempeño y una mejor productividad. Los invitados están aquí al ladito. Ustedes tienen las líneas telefónicas para participar. Por lo pronto, veamos el informe. La salud ocupacional tiene como objetivo principal proteger y mejorar la salud física, social y mental de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades laborales mediante la reducción de condiciones de riesgo, ya sean físicas, químicas, biológicas o de seguridad, que son considerados los tipos de riesgos más frecuentes. Es importante destacar que la salud ocupacional es un tema prioritario en las organizaciones empresariales e incluso existen políticas en el país que pretenden dar cumplimiento a las normas y garantizar que las condiciones en las que se desarrollan los distintos tipos de trabajos estén ajustados a los parámetros que dicta la ley. Por esta razón, la política de seguridad ocupacional contempla algunos aspectos, como implementar estrategias que disminuyan al máximo la generación de accidentes, mantener los recursos materiales en óptimas condiciones, que el manejo de residuos contribuya a tener un espacio de trabajo higiénico que no perjudique la salud y, por último, proveer un ambiente de trabajo sano y seguro por medio de equipos, procedimientos y programas adecuados. Para garantizar las buenas condiciones de trabajo, todas las empresas colombianas deben contar con un programa de salud ocupacional y, en caso de no ser así, el trabajador podrá dirigirse al Ministerio de Trabajo, en donde los funcionarios revisarán el caso. Recuerde que, ante todo, la salud es el factor principal para desempeñarse adecuadamente en su trabajo y reducir al máximo los riesgos laborales será beneficioso tanto para usted como para la empresa. Un ambiente laboral inadecuado es aquel donde se pueden producir inequidad, insultos, gritos, maltrato físico o psicológico a alguno de los trabajadores y que puede llevar, en casos muy graves, a la depresión de los trabajadores, con el temor de que si de pronto se quejan, pues pueden perder el trabajo, que es una de las cosas más graves. Pero esto que acabé de mencionar son las quejas más frecuentes que se presentan aquí en nuestro país ante el Ministerio de Trabajo. Les hablé de la Ley 10.10 de 2006. Al año siguiente, promulgada, expedida la ley, inició en Medellín un trabajo muy interesante con un programa de doctora Fanny Isabel que se llama Salud en el Trabajo. Precisamente, y ha venido creciendo a lo largo y al pasar los años. El año pasado tuvo poco más de 300 empresas vinculadas, este año están trabajando con 400, en ellas se está revisando, entre muchas otras cosas, el funcionamiento de los comités de convivencia. Estos comités se crearon con una ley y con un desarrollo del año 2012 y son fundamentales. Los invitados en un rato nos van a contar cómo se estructuran, qué papel juegan, qué deben hacer, a qué se tienen que dedicar. Bueno, es el tema de hoy, los invitamos a participar. Nosotros sabemos, porque ya en experiencias pasadas cuando hablamos del tema de la respuesta de ustedes fue bastante buena. Hay muchas historias, esto está cargado de anécdotas, de situaciones, de quejas, de cosas que han pasado en las organizaciones. Queremos escucharlos en esta mañana. Claro, esto es un espacio para ustedes definitivamente y cada día nos conectamos más con eso, cada día nos sintonizamos, ustedes llaman, nos cuentan historias, opiniones que también les sirven a otras personas que están escuchando y viendo el programa. Es importantísimo enfocarnos en esta parte, dedicar este día a hablar de esto y saber reconocer cuándo hay factores de riesgo en una empresa y que el clima laboral no está funcionando bien para poderlo detectar y poder trabajar en ello. Y yo espero, y es uno de los propósitos del programa, que este misión de hoy nos sirva para eso, para reconocer en nuestras organizaciones factores de riesgo. Les hablé de las líneas, las redes están listas, arroba Salud Medellín. Hay una interacción tremenda, muy chévere en las últimas horas a propósito del tema de vacunación. Está el Facebook, la página que es Secretaría de Salud Medellín. Y para consultas y propuestas más reposadas, más pensadas, más tranquilas, el correo electrónico. Claro que sí, como tú lo dijiste, eso es un consultorio. Si ustedes me quieren hacer alguna pregunta del tema de salud, del tema de hoy o de cualquier otro, me pueden escribir a medellinsaludable.tv, con el mayor de los gustos, con mucha disposición, van a tener su respuesta al día siguiente. La doctora Domínguez y el doctor Torres ya están, vamos a saludarlos para que ustedes también los conozcan. Buenos días. Buenos días. Doctora Sonia, ¿cómo está? ¿Cómo está? Doctora, doctor, mucho gusto. Primero las damas, la doctora Sonia Domínguez Nieto, ya alguna vez estuvo hablando de estos asuntos con nosotros aquí en Medellín Ciudad Saludable, es enfermera profesional, ella es especialista en gerencia en salud ocupacional y especialista en gerencia de la calidad. El doctor Idier Torres Guerra es psicólogo, es magíster en salud ocupacional y especialista en salud del trabajo. Dos invitados de lujo para hablar de este tema, porque además el doctor Torres es consultor de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Doctora Domínguez, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Ya alguna vez habíamos hablado de estos temas, ¿cierto? Claro que sí. Ya nos habíamos sentado a conversar del asunto. Doctor Idier, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de que este tema esté dándoles esta importancia y este tratamiento. Nos adelantamos a la conmemoración, que reiteramos es el lunes, pero siempre buscamos no dejar pasar estas fechas para hablar de estos asuntos. Nosotros dimos al comienzo unas puntaditas en torno como a la definición de qué es la salud ocupacional o la salud y la seguridad en el trabajo, pero nos gustaría escucharlos a ustedes para que nos amplíen ese marco teórico para la conversación. Ok, muchas gracias. En la Secretaría tenemos un programa que se llama Salud en el Trabajo, que lo venimos desarrollando desde el año 2007, en compañía de un grupo de profesionales también que hace parte de la Facultad Nacional de Salud Pública. Cada año hemos ido aumentando la presencia ante la ciudad con un grupo de empresas a las cuales hemos desarrollado unos diagnósticos muy específicos de factores de riesgo. Bueno, la razón de estar acá precisamente es porque nos llama la atención al resultado del año pasado, que nos había tocado en años anteriores las conformaciones del Comité de Convivencia por la importancia que tiene ese comité dentro de las empresas. resulta que encontramos un porcentaje bastante representativo para el número de población que apenas fueron 300 empresas, pero si visualizamos 300 empresas con ese resultado, asumimos que de pronto si aumentamos la muestra, el resultado va a ser el número igual, pero el porcentaje va a ser muy similar. nos dio el 76% de empresas que tienen conformados el Comité de Convivencia, pero en ejecución lo que pudimos evidenciar es poco o nada, por decirlo así. Es decir, está conformado para cumplir la normatividad, pero no está cumpliendo la misión para la que deberían estar creados. Exactamente, exactamente, o sea, estamos cumpliendo normas, pero no estamos realmente haciendo el papel que nos compete como empresas y como empleados para que realmente se pueda mirar un clima organizacional acorde, tranquilo, que haya confort en los trabajadores, que el rendimiento también sea igualmente parejo con respecto a la respuesta cuando uno visualiza en empresas que realmente sí lo están ejecutando y lo están manejando. Por esa razón, en el grupo comentamos y hablamos a nivel de la subsecretaría de tomar este tema, ¿cierto?, y hacerlo visible a la ciudad para que a nivel empresarial miremos, retomemos el tema, miremos la importancia de lo que es la conformación del Comité de Convivencia. No le tengamos temor a la conformación de ese comité porque ese comité es precisamente un medio que facilita la cercanía del trabajador al empleador al mismo sistema de producción y si yo logro proporcionarle a un trabajador un espacio, un confort, pues mi productividad va a ser mucho más alta, el estado emocional va a ser mucho más representativo, vamos a tener una ciudad realmente tranquila, a nivel laboral y evitamos tantas crisis que se están presentando por consultas a nivel de atención de las IPS, de estados emocionales bastante distorsionados en las personas en general por la presión que existe realmente. Una es la presión por la productividad y otra es la presión por el desconforto de la presencia del otro en mi puesto de trabajo. Entonces yo lo que quiero precisamente es hacerle una invitación a los empleadores que se hagan amigos de este comité como los hicimos amigos con el Comité Paritario de Salud Ocupacional, que no son iguales pero son tareas paralelas y muy parecidas y en los tiempos son algo también muy parecidos en el rodaje del desempeño de estos comités. No lo tomemos como una norma, como que lo tengo que hacer, como que lo tengo que cumplir, sino realmente el beneficio que estamos obteniendo con respecto al montaje de este comité entre las empresas. Y por qué si tiene tantas ventajas pues conformar y cumplir con esta norma, no se está entonces dando funcionamiento en estos comités. Realmente hay varias razones. Las personas o los empleadores, algunos manifiestan temor de abrirle un espacio para que los trabajadores expresen cómo se sienten o cómo son tratados en las relaciones en el trabajo, por un lado. Lo otro va con un elemento importante. Algunas de las razones por las cuales las empresas implementan el comité, opera de papel, pero no se despliega realmente una acción eficaz. Entonces uno puede clasificar entre las empresas que tienen ese 76% que lo tienen creado, cuántas realmente funcionan, cuántos se reúnen, de los que se reúnen y tratan casos, cuántos son eficaces en su hacer. Hay un problema y es que la formación y la capacitación de esas personas, porque el comité está conformado por personas de la misma empresa, y es un tema un poco complejo y no todos están suficientemente capacitados. Entonces creo que ahí hay un tema importante y una oportunidad para que los empleadores le pidan a las ARL, a las cuales se encuentran afiliados, la asistencia técnica para la formación de esos comités para que operen de manera adecuada. Esa es creo que una de las principales razones que hay allí para que eso no funcione de la manera que se espera. Quiero insistir un poco más en cómo venderle la idea a los empresarios y a las empresas, porque mire, se puede dar producto del desconocimiento de para qué es, cómo debe funcionar, que un empresario diga, pues ese comité de convivencia termina convirtiéndose en un sindicato que me va a demandar cambios, que me va a estar denunciando, y le puede tener temor, hasta lógico, cuando uno desconoce, lógico esa postura, cómo venderles y decirles, es que es productivo, es que mejora la calidad, es que usted va a ser más eficiente si activa estos comités. Claro, mire, los impactos son inmediatos. Por ejemplo, un ambiente laboral alterado hace que las ausencias de trabajo se incrementen, y las ausencias de baja severidad, es decir, incapacidades de un día, dos días, de tres días, porque las personas evitan estar allí en ese espacio que les resultaba incómodo. Entonces, baja la del ausentismo, mejora la productividad en consecuencia. Hay otras razones más gruesas, es decir, una demanda hacia futuro por un tema de acoso laboral, puede tener implicaciones económicas muy serias para la empresa, es decir, la demanda civil puede ser muy severa. Pero la principal razón es que un empleador debe procurar que su ambiente de trabajo esté libre de riesgos, o que los riesgos que se presenten los pueda controlar. Y el acoso laboral se trata de un riesgo que se deriva de la manera como se tratan, o como son las relaciones en el lugar de trabajo. Entonces, una responsabilidad del empleador es imponer que la manera como se tratan en los lugares de trabajo sea respetuosa, sea un trato digno, que no implique lo que usted decía al principio, el maltrato, la humillación y todo este tipo de cosas. Es decir, de esa manera puede tener un mejor de productividad, puede tener empleados más comprometidos, puede tener elementos reputacionales mucho mejor y mucho más amplios, es decir, desde el punto de vista también de imagen corporativa lo beneficia. Es decir, hay un conjunto de beneficios que el empleador a veces no lo ve, más por el temor de qué va a ocurrir allí. Dos, un comité de convivencia laboral no es un sindicato, ni aunque allí hayan personas del sindicato, actúa como tal, ¿cierto? Es un comité, como su nombre lo indica, donde van a tratar de una manera muy ponderada, de una manera muy concienzuda, sobre todo muy equilibrada, cosas que pueden afectar el bienestar de una persona o de un equipo de trabajo y su familia. Porque los acosos laborales, cuando no se tratan de forma adecuada ni oportuna, tienen consecuencias muy severas y en periodos muy cortos, que llevan a la muerte, al suicidio, problemas cardiovasculares, es decir, una serie de consecuencias que trae para la persona muy severas. Sonia, ¿este acoso laboral entonces debe cumplir, para definirlo, como con una serie de eventos que se repiten? ¿Un evento aislado no necesariamente hace parte de esta condición? Cuando se empieza a presentar el acoso laboral, el que acosa, el acosador, no lo hace una vez cada mes, sino que esto es recurrente. En la medida en que es recurrente, va siendo presión en el que se siente acosado. Entonces, va a llegar un momento en que tarde o temprano, ante esa vivencia, ante esa exposición, las personas van a sentir posibles efectos en la salud, que únicamente las podemos evidenciar como acoso laboral, siempre y cuando las consultemos. Pero como nosotros tenemos una mecánica, así es la automedicación. Y fuera de eso, no conversamos, no ponemos en manifiesto por el temor de pérdida, de que me saquen, de que me sancionen, de que tal cosa. Y uno cree que con el silencio puede mejorar. Eso cada vez va cogiendo más fuerza, como una bola de nieve, hasta el punto de que ya las personas empiezan a somatizar situaciones bastante graves, como las que habla el doctor Idier. Y llega un punto en que la persona toma decisiones ante la situación él mismo, pero lo guarda en silencio. Entonces, una de las, de lo que nos habla la norma es que nosotros debemos de pedir un apoyo, fuera del apoyo de la empresa, notificar en la empresa, tener un apoyo para uno fortalecerse ante esa situación y ver qué herramientas puedo utilizar yo de manera que él no me agreda, de manera que yo lo pueda ignorar, en cierta forma, entre comillas, porque yo pienso que un acoso laboral es muy difícil, pues, ignorarlo uno. Y mirar cómo podemos canalizar a esa persona, porque si yo no consulto, no me queda registrada una de la historia clínica. Y la única manera que podemos demostrar un acoso laboral, que a mí esto me está lesionando, es que en mi historia clínica queden registros, ¿sí? Esa es la causa. A futuro, para poder mirar las consecuencias de, pero si yo no consulto, yo no puedo tener un soporte legal, vivencial, que es la historia clínica. El tema del acoso laboral, el doctor Idier Torres tiene un complemento y unos comentarios que hacer, pero vamos a hacer una pausa muy cortica para incluso observar un avance de nuestro sistema informativo con la periodista Sara Agudelo. Después de ella, y regresamos en segundos, en un par de minutos a Medellín Ciudad Saluda. En este momento, a esta hora, en la Alcaldía de Medellín, se da las conclusiones de la Universidad de los Andes frente a las edificaciones Continental Towers y Asensi. Vamos a ver entonces cuáles son esas conclusiones y qué es lo que va a pasar con estas edificaciones. Permiten concluir que los niveles de seguridad y de funcionalidad de la edificación no están acorde con los niveles mínimos aceptables por la normativa y por lo tanto esto permite concluir a la universidad considerando además el colapso de una parte del edificio llamada etapa 6 y la demolición intencional de la etapa 5 por los altos niveles de riesgo que presentaba en su momento que las condiciones estructurales del edificio se perdieron. La capacidad de resistir tanto fuerzas verticales como gravitacionales se afectaron fuertemente y por lo tanto la parte de la estructura que queda en pie y que corresponden principalmente a las etapas 1 a 4 siguen siendo una estructura que está en alto riesgo de colapso y por lo tanto no debe ocuparse hasta tanto no se resuelvan las consideraciones específicas de riesgo que se han identificado y manifestado claramente en los informes técnicos de la universidad. En resumen, esa es digamos la conclusión principal en relación al edificio Space. El estudio que se presentó definitivo y concluyente de la universidad ha sido respaldado por los expertos internacionales que se incluyeron en el proyecto y que incluyen dos expertos de Estados Unidos un experto europeo y un experto nacional local los cuales han leído y han firmado la aceptación de las mismas conclusiones que establece la universidad y de cierta manera entonces validan las conclusiones y los resultados fundamentales de este estudio presentado por la universidad que en este momento ya es final y concluyente en cuanto a sus conclusiones finales presentadas. Continuamos entonces con ya para hablar de los estudios sobre los estudios que realizó la universidad de los Andes con respecto a las otras dos edificaciones. Ahí veíamos que él estaba hablando sobre las conclusiones que ellos arrojaron de Space. Vamos a escuchar entonces cuáles son esas conclusiones. Bueno, con respecto a los edificios Continental Tower y Asensi y de acuerdo con el alcance establecido en el contrato con la alcaldía la universidad de los Andes hizo la recopilación exhaustiva de toda la información existente particularmente la información oficial registrada en la curaduría y con base en la cual se obtuvieron las licencias originales de construcción de estas edificaciones. Las conclusiones basadas en el análisis que realiza la universidad la cual a su vez está basada en esta documentación son similares para las dos edificaciones Continental Towers y Asensi las dos edificaciones diseñadas y construidas con principios estructurales similares consideraciones y suposiciones básicas de diseño similares presentan las dos una serie de deficiencias estructurales y presentan simultáneamente incumplimientos graves a la normativa aplicable que de nuevo es la normativa NSR 98 que fue la normativa que estaba vigente en el momento de la de obtención de la licencia de construcciones correspondientes los incumplimientos tienen que ver de nuevo con la falta de capacidad de las estructuras para resistir tanto las cargas gravitacionales como las cargas sísmicas los incumplimientos en cuanto a capacidad se presentan tanto en elementos estructurales principales como columnas y vigas como en elementos como son los muros de mampostería reforzados que se presentan a nivel de los sótanos y a nivel de las pilas de cimentación que corresponden a los elementos que transmiten las cargas hasta el nivel del terreno en resumen estos digamos incumplimientos generan una situación de alto riesgo igualmente tanto a cargas gravitacionales como sísmicas sin embargo considerando que el nivel de de incumplimientos no es tan grave como en el caso del edificio Space considerando además que las condiciones de incumplimiento se localizan no en la generalidad de los elementos estructurales sino en algunos elementos estructurales particulares la universidad ha conceptuado que es posible en este caso considerar la posibilidad de un estudio de rehabilitación este estudio de rehabilitación o reforzamiento sería necesario adelantar de manera muy cuidadosa y detallada teniendo en cuenta las condiciones actuales en las que se encuentran los edificios esto quiere decir que se requiere en primera instancia estudiar de manera cuidadosa y detallada como es la situación actual del edificio en términos de su capacidad y resistencia ante fuerzas gravitacionales y sísmicas para entrar a proponer un eventual reforzamiento que incluiría nuevos elementos estructurales nuevos elementos de cimentación que permitan reforzar ahí veíamos entonces al responsable de la investigación por parte de la universidad de los andes diciendo las conclusiones que ellos arrojaron o que arrojó el estudio sobre Asensi y Continental Towers él acaba de decir que hay problemas en las cargas en la sostenibilidad de las cargas sin embargo que como el nivel de incumplimiento no es tan alto esos edificios pueden repotencializarse lo que quiere decir que no es necesario demoler a las 12 y 55 del mediodía tendremos ampliación de estas y otras noticias continúen con Medellín Saludable en Telemedellín aquí te ves la Fundación Prolírica de Antioquia en sus 20 años inicia su temporada internacional de zarzuela y ópera Ciudad de Medellín con Luisa Fernanda de Federico Moreno Torrova el 25 de abril en el Teatro de la Universidad de Medellín y el 27 de abril en el Teatro Metropolitano María Laoda Ernesto Lecuona 8 y 9 de mayo Teatro Metropolitano Artistas invitados de Perú, España Cuba y Colombia Orquesta Filarmónica de Medellín Informes 444-7808 o tuboleta.com Evento apoyado por el Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural y la Alcaldía de Medellín Invita a Telemedellín Después del avance de las noticias regresamos a Medellín Ciudad Saludable hoy estamos adelantándonos a la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo una propuesta que como les decíamos al comienzo hace la Asamblea General de las Naciones Unidas y tenemos ya televidentes esperándonos doctora Fanny Sabés Sí señor nos encanta que opinen y escucharlos está Darío Higuita desde Caldas buenos días Darío Muy buenos días ¿Cómo te va? Bien ustedes para felicitarlos por el programa Muchas gracias Gracias Darío Y hablan muy bien los felicito porque lo guían a uno mucho y este programa me sirve como para desahogarme un poquito Claro que sí Muy bien Sí, lo que pasa es que tenía un problema en la empresa que fue laboral problema de silicosis problema de la contaminación ambiental debido a esto me dio tuberculosis y la empresa cuando ya estaba incapacitado me echó de la empresa que porque yo era un peligro para la planta que porque yo le contaminaba a los trabajadores más sin embargo yo yo lo demandé y por medio de una tutela tuvo que reintegrarme otra vez al trabajo pero de ahí para acá empezó una serie de de en contra mía en la empresa acosos laborales me echó todos los compañeros encima hay veces me paga otras veces no gracias a Dios gane otra tutela a favor mía porque también estoy enfermo en la columna el matrimonio a mí se me dañó debido a a los problemas que yo tenía por el acoso laboral y entonces ya en estos momentos gracias a Dios ya una tutela me incapacitaron permanentemente hasta que a mí me solucionen la la situación pensional desde ahí para acá estoy descansando un poquito porque no tengo esa ese problema de la empresa porque yo me levantaba aquí le decía a la mujer que pereza irme a trabajar porque nadie sabe cómo trabajo yo entonces yo quiero pues como que me guíen a ver porque es que yo estoy hasta en citas con psicólogo y no pues no veo a mí se me ha dañado todo la vida hay veces me pagan otras veces no esta es la hora de que la prima de navidad no me la han pagado me ponen a aguantar hambre entonces es un problema muy delicado bien darío muchas gracias por contarnos tu historia una historia pues muy complicada gracias por confiar en nosotros y desahogarte como lo dijiste muy compleja la historia y seguramente es la representación de una gran cantidad de historias que se presentan que podemos decir doctor con respecto a la pregunta del televidente él debe buscar en este momento una asesoría que lo ideal sería en el ministerio del trabajo porque ahí puede tratar los dos asuntos tanto el tema del acoso laboral como el tema del no pago oportuno de sus dineros de sus prestaciones sociales ese sería como el escenario para el tratamiento de ese tema porque desde el punto de vista ya el cuadro clínico viene siendo manejando entonces no hay problema con eso yo les sugeriría que buscara el ministerio para que ellos intercedieran con el empleador para el manejo de estos temas y hay sede del ministerio en Antioquia en Medellín o tiene que ir a Bogotá no, no, no él puede consultar aquí en la sede de Medellín perfectamente o en Caldas si hay una oficina ahí del ministerio que no estoy seguro si hay ahí pero puede hacerlo aquí en Medellín sin ningún problema la de Medellín todavía queda por la Universidad de San Buenaventura por San Benito exactamente por ahí mismo queda aún queda por ahí yo quería precisar algo respecto de qué es y qué no es acoso laboral el acoso laboral es como la forma más extrema de degradación de la vida en el lugar de trabajo de las relaciones en el lugar de trabajo pero existen como unos grados intermedios es decir lo que caracteriza un acoso laboral y lo diferencia de un conflicto en el lugar de trabajo es la repetición o la continuidad en las conductas eso es lo que diferencia un conflicto de un acoso laboral la repetición en las conductas sin embargo puede ser que una forma de maltrato de humillación de descalificación personal o profesional no llegue a cumplir la definición jurídica o técnica de acoso laboral pero siga siendo un asunto degradante entonces es importante para hacer prevención no esperar únicamente a que llegue a cumplir ese criterio de repetición es decir el maltrato la humillación en cualquiera de sus formas de presentación lo que comenta el televidente que lo aislaron del grupo social en la región de trabajo que es una forma muy típica de hacer acoso laboral aunque no llegue a ser repetido también es una cosa que merece la atención porque trae efectos negativos entonces el acoso laboral si bien es un conjunto de acciones que son repetidas y continuas como característica diferenciadora también hay otras que no siendo repetidas tienen que ser objeto de atención que me humillen y me maltraten hoy con palabras sueces que mi compañero mi jefe me diga cosas horribles debe ser objeto de atención así no llegue a ser un acoso laboral decíamos al comienzo que por fortuna Colombia cuenta con la ley 1010 y con una normatividad que protege a los trabajadores pero que una de las dificultades era demostrar ese acoso en estos casos como demostrarlo que puede hacer porque si uno va sin pruebas mira es que la norma Colombia ofrece digamos para la persona que se siente acosada o que es acosada porque hay una diferencia importante le ofrece dos escenarios posibles el primero buscar una solución por la vida de la conciliación y para eso están los comités de convivencia laboral es decir el comité de convivencia laboral es un escenario donde los empleadores le brindan la oportunidad al interior de la misma empresa para buscar la solución a esa situación y que no vuelva a ocurrir ¿verdad? pero si no encuentra oportunidades ahí también puede hacerlo en el ministerio del trabajo en la personería o en la defensoría la persona puede ir ahí y ahí le dan asesoría pero si definitivamente la persona considera que ahí no va a encontrar una solución puede ir donde el juez laboral en el sector privado o en el sector público a la procuraduría fundamentalmente entonces tiene esos escenarios pero antes de llegar a ese punto donde ya se presentó el problema pensando en la prevención el empleador tiene que implementar otra serie de mecanismos ¿cierto? uno de ellos es establecer lo que se denomina un comité de convivencia un comité perdón un manual de convivencia un manual de convivencia no es más que un escrito que conviene entre el empleador y los trabajadores donde se discrimina y se redactan qué cosas no van a ser permitidas aquí entonces por ejemplo en este lugar de trabajo no va a ser permitido que cuando yo le haga una evaluación de desempeño a un trabajador no le diga es que usted es muy bruto porque decirle usted es muy bruto es una forma de descalificarlo personalmente eso no es una evaluación de desempeño entonces hay otra serie de mecanismos que el empleador debe implementar antes de que se presenten los problemas propiamente dichos le paso a tu televidente desde Nikia nos está llamando Nelson Yepes bienvenido Nelson muy buenas si como está muy bien muchas gracias yo llamaba porque es que yo trabajaba en una empresa que se llamaba ahora si se llama ahora si sea con Senú entonces yo sufrí un accidente laboral que se llama epicondilitis medial lateral y la empresa me echó me despidió inmediatamente entonces yo por medio de una tutela gané el reintegro y ya hace tres años me tienen en la casa acá sin laborar que me pagan el sueldo pero no me quieren ver en ningún momento allá ya han pedido permiso en el ministerio de trabajo para Charmen y el ministerio le ha dicho que no por ahí ahora en noviembre me llamaron a decirme que me hagan una bonificación yo le dije que yo no necesitaba plata que la salud no tiene precio entonces en el momento la preocupación es que yo quiero laborar y no me quieren meter en ningún momento en labor claro él habla de una epicondilitis que es una enfermedad en el codo que es muy incapacitante pero entonces habría posibilidad de que él trabajara en otra cosa donde no necesariamente su enfermedad se complicara es que el reintegro con una limitación funcional como la que él refiere la ley determina que debe buscársele una reincorporación una readaptación laboral para otro tipo de oficios o actividades obviamente no conoce uno el caso en todo su detalle pero si ese es el diagnóstico las posibilidades de reubicación pueden existir alternativas obviamente el proceso de producción si lo permite porque hay procesos de producción donde los movimientos en el caso de él van a ser siempre y no lo van a facilitar pero la posibilidad de explorar una readaptación desde su lugar de trabajo es factible doctora Domínguez usted nos habló ahora del programa Salud en el Trabajo de la Secretaría de Salud de Medellín y que este año ya están trabajando con unas 400 empresas además de revisar la conformación el funcionamiento de los comités de convivencia se hace algo más partiendo de esa intervención que hace el programa si claro nosotros hacemos trabajo de monitoreo en los espacios de donde se encuentran los trabajadores ya sea actividad económica formal o actividad económica informal o sea para nosotros es indiferente en el sentido de porque tenemos población muy específica y muy definida en el formal y también tenemos la población muy específica y muy definida para el área informal igualmente para todos hacemos la parte de los monitoreos dentro de las de las áreas de trabajo hacemos seguimientos hacemos estudios de panoramas de factores de riesgo para poder visualizar a qué factores de riesgo están expuestos las dos actividades pues tanto formales e informales toda esa información la recopilamos el equipo que tenemos está conformado por ingenieros y por tecnólogos en ingeniería y seguridad industrial y ingenieros industriales también entonces todos tenemos una formación preventiva con respecto a lo que cada día vamos encontrando en cada uno de los puestos de trabajo o sea a medida que vamos diagnosticando visualizamos educamos a la población educamos al trabajador porque la idea precisamente la Secretaría de Salud de Medellín es eso es únicamente encontrar una información nos quedamos con la información y hasta ahí llegamos sino aprovechar la proximidad que tenemos hacia ellos les enseñamos les educamos les mejoramos en el sentido de que no se requiere ni mucho dinero para hacer mejoras sino que la misma visita simplemente es hacer un cambio una reorganización del puesto de trabajo y con eso solamente con eso logramos minimizar los factores de riesgo por lo tanto la conducta del trabajador va a ser diferente eso se retribuye en su estado de salud también porque hay factores de riesgo que son muy dañinos para la salud no únicamente tiene que ser que se han inhalado sino las posturas también van deteriorando la parte osteomuscular del trabajador y lo más importante es enseñarle a él que es lo que él tiene que seguir sosteniendo desde el momento de nuestra visita por el resto de su vida que no sea únicamente llegó la Secretaría mejora esta condición nosotros nos retiramos y la conducta vuelve nuevamente a repetición sino que realmente queda una conciencia en el trabajador ¿cómo logramos eso? directamente a nivel de gerencia con la sensibilización del compromiso gerencial y si es a nivel informal mostrarle a él la importancia de básicamente vendiéndole la idea de su condición de salud de su mejoramiento de su salud si logramos encontrar o diagnosticar que tiene una enfermedad de base a consecuencia de esa exposición es el factor de riesgo muy bien Sonia bueno hoy queremos saber qué tan informados están nuestros ciudadanos en Medellín sobre este tema por eso fuimos a las calles y les preguntamos ¿saben ustedes qué es la salud ocupacional? vamos a escuchar las respuestas bueno la salud ocupacional se refiere a todos los elementos que nosotros como personas que en algún momento vamos a elaborar tener todo para que no caigamos en riesgos profesionales salud ocupacional es la protección de lo que a uno le pueda suceder en el trabajo es el área de la salud que se encarga del bienestar del trabajador en las empresas en el ejercicio de su trabajo diario no, no no tengo ni idea lo que tenemos nosotros como seguridad social la pensión todo eso lo que envuelve todo eso toda empresa debe tener a sus trabajadores afiliados a riesgos laborales y ya está esta empresa que preste este servicio debe ir a dar charlas en las empresas sobre cómo tener una buena salud y cómo deben hacer cuando tienen un accidente laboral no no sé ni idea pues yo tengo entendido que será la salud para uno ir a que lo atiendan estar bien o que le correspondan bien a uno es como la salud de las personas que trabajan en determinada área pues salud ocupacional tiene que ver con el bienestar de los trabajadores dentro de las empresas donde la empresa se ocupan en cada una de las áreas de los trabajadores para que ellos no no les pase nada tengan todos sus elementos de trabajo su protección todo lo que tiene que ver con el bienestar y la salud de los trabajadores estas son las respuestas que nos daban algunos ciudadanos a la pregunta si saben que es la salud ocupacional pero más que analizarlas doctor Idier hay conocimiento o mucho desconocimiento del tema en nuestro medio desafortunadamente en el grueso de los trabajadores colombianos no existe demasiada claridad en información al respecto lo cual va en contra ellos mismos porque difícilmente puede uno tratar de ocuparse de cómo protegerse o que lo protejan cuando desconoce que esto es un deber o un derecho que uno tiene entonces realmente hay bastante desconocimiento en el grueso de la población trabajadora atendamos otra llamada Guillermo Castaño está desde Itagüí bienvenido Guillermo ¿cómo estás? buenos días ¿cómo están? muy bien muchas gracias muy amable bueno no lo que pasa es que yo trabajo hace ya 10 años en una empresa transformador de plástico y hace más o menos 8 años hubo un cambio de administración en la sección y desde ese entonces se han venido a presentar algunos sucesos demasiado incómodos y repetitivos para mí personalmente el jefe que he tenido siempre ha estado como muy muy pendiente y hablando coloquialmente respirándome la nuca eso me ha llevado a que haya deterioro en mi salud física en mi salud mental tuve un resto de eventos a nivel cardiovascular la presión arterial se me elevó me detectaron un bloqueo en una válvula al último me dijeron que me remitieron a la psiquiatría porque eso presentaba un cuadro de ansiedad por demasiado por carga laboral estoy tomando droga psiquiátrica tanto para dormir como para relajarme y no y la condición sigue entonces no sé si esto sea un tema de acoso laboral o sea de ambiente laboral no sé cómo interpretarlo Guillermo una pregunta usted ha documentado todo este procedimiento esos diagnósticos los conceptos que le han dado de toda esta situación de estos padecimientos que se han desatado producto de lo que usted considera un acoso laboral esto está consignado en las historias clínicas de la EPS tanto la EPS como en 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 los en el médico que es laboral que me tiene pero en realidad en la empresa se ha hablado a nivel de reuniones internas se han suscitado y se han hablado los temas pero de ahí no ha pasado no se ha tomado no se ha no he dicho directamente que me siento acosado laboralmente simplemente se han expresado los inconvenientes y lo 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 que se tiene directamente con con el ambiente laboral y con el jefe del área bien Guillermo muchas gracias por llamar contarnos la historia y participar doctor y canso escuchar a Guillermo con sus planteamientos algunas cosas la pregunta yo me hago si en la empresa de él existe un comité es que es lo que hablábamos al principio a veces algunas lo tienen creado en el papel pero ni siquiera los trabajadores están informados de su existencia ni de cómo acceder a ese comité para presentar la situación eso sería una cosa y la otra qué tan eficaz porque él decía que no hacen nada es decir que él ha buscado que la empresa conozca la situación y que la empresa no reacciona pues cuando la empresa no reacciona los trabajadores para proteger su propia salud y la familia pues deben buscar mecanismos alternos es decir buscar otras instancias como las que hablábamos hace un momento para que su caso sea atendido y evitar que el deterioro vaya progresando porque va a ser más difícil cada vez cuando un comité de convivencia recibe un caso como este como el que nos cuenta Guillermo o alguna inquietud qué debe hacer cómo lo gestiona qué trámite hace bueno con base en los planteamientos la queja debe ser por escrito el trabajador debe elaborar un escrito debe erradicar pues si hace un escrito dice a mí me está ocurriendo esto esto lo viene realizando tales y tales personas desde hace tiempo de este y de aquella manera es decir un escrito de esa forma se lo entrega al comité el comité una vez lo recibe está en la obligación de estudiar ese contenido y de llamarlo a él para conocer y ampliar la situación y de llamar a los involucrados es decir aquellas personas que se supone están ejerciendo estas conductas el propósito de este procedimiento es que el comité plantea alternativas a las personas que están allí en esa diferencia o en ese conflicto para buscar una solución conciliada que debe ser por escrito si no existe solución conciliada al interior del comité de convivencia laboral ese comité debe enviarlo a la siguiente instancia a la instancia judicial por eso es que es muy delicado porque la empresa en este momento queda responsable por acción o por omisión por no atender el caso y la pueden sancionar es una cosa muy importante que los empleadores tengan claro de eso es decir ya no es tan fácil de que un empleador hoy diga ustedes están muy grandecitos un problema de ustedes dos vea cómo lo resuelve no si es en el lugar de trabajo él tiene el deber y está llamado a intervenir en esa situación entonces ¿qué hace el comité? recibe el escrito lo estudia llama a las partes escucha a cada uno que tienen que decir y busca una solución conciliada que debe quedar por escrito para poder determinar el paso a seguir esencialmente la tarea del comité es evaluar ese contenido y buscar una solución para conciliar esa es su tarea esencial ahora vamos a un pequeño corte institucional seguimos hablando entonces de esos temas tan importantes a propósito del día mundial de la salud ocupacional ¡Suscríbete al canal! Medellín también baila estamos listos para celebrar el día internacional de la danza del 24 al 30 de abril prepárate a azotar baldosa podrás disfrutar de intervenciones en el metro de Medellín clases de baile y presentaciones artísticas en el teatro Pablo Tobón Uribe celebra el cuerpo celebra la danza mayores informes en el 444-4144 opción 4 Medellín todos por la vida cuando salimos a jugar a la cancha nos alegramos al sentir el apoyo que se escucha desde la tribuna yo a mi equipo y al lado de mis padres mi novia mis amigos y mi hijo me siento feliz al poder disfrutar de esta fiesta desde la tribuna animamos a nuestro equipo cantamos brincamos sufrimos celebramos siempre estamos ahí para acompañarnos en cada partido jugamos con amor a la camiseta pero es un juego y la vida vale mucho más una fórmula sencilla de juego pasión más fútbol más convivencia igual a fútbol en paz yo amo el fútbol en paz Medellín todos por la vida la nueva sangre del fútbol antioqueño estará en escena este sábado desde las 10 de la mañana en la copa telemedellín de fútbol Atlético Nacional Ante Independiente Medellín Clásico del Fútbol Aficionado por telemedellín ATV la música es considerada como uno de los lenguajes universales porque permite expresar sentimientos y distraerse por eso tener un momento de esparcimiento para escuchar las notas de buenos artistas es nuestra principal recomendación hoy en la agenda saludable tome nota para que en compañía de sus amigos y familiares disfrute de la programación gratuita que tiene Medellín si eres amante de la literatura puedes disfrutar de la octava feria popular donde los días del libro son hoy 25 y mañana 26 de abril esta feria se realiza en el barrio Carlos Serra Estrepo la programación incluye espacios con narradores y poetas de gran trayectoria además intervenciones artísticas recuerde que la entrada es libre mañana sábado 26 de abril en la biblioteca de Itagüí diviértase con las aventuras de Indiana Jones una película que cuenta la historia de un joven que se dedica a encontrar tesoros en todo el mundo recuerde que es a la una de la tarde Aide Irlandés es una agrupación colombiana de música tradicional irlandesa que por medio de ritmos y melodías realiza un recorrido sonoro por las diferentes regiones del país incluyendo en su repertorio canciones tradicionales que remiten a hechos históricos y costumbres de la sociedad irlandesa puedes conocer más sobre esta agrupación este miércoles 30 de abril a las 6 de la tarde en el auditorio principal del edificio de extensión de la Universidad de Antioquia Múltiples actividades culturales recreativas deportivas en nuestra ciudad completamente gratis y obviamente no se nos puede quedar por fuera jornada de vacunación desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde para que también lo tengan en cuenta dentro de la lista de las cositas por hacer este fin de semana les tengo un dato y es que les hablamos de 160 puntos hay 3 o 4 por lo menos en cada una de las comunas y corregimientos si usted quiere saber cuál es el sitio de vacunación más cercano a su casa o a su sitio de trabajo llame a la línea amiga en salud 444-4448 tienen el listado completo vea yo vivo por tal parte en tal dirección ya le dicen el más cerquita es tal y así se orienta muy fácil y no se pierde va a la fija perfecto doctora Domínguez los integrantes de los comités de convivencia deben tener unos requisitos un perfil especial para integrar los comités si igualmente me parece pues que para poder estar dentro de este comité tenemos que tener en cuenta unas características especiales no solamente que es por mi opinión sino por normatividad como tal deben ser personas que tengan capacidad de liderazgo que tengan capacidad de comunicación asertiva que sean personas respetuosas que sean equitativas que tengan un comportamiento dentro de la empresa acorde a la normatividad que en la misma empresa rige que sean respetuosos con la parte del reglamento interno de trabajo que no tenga llamada de atención en absoluto ¿por qué? porque es que si yo no tengo un perfil así yo no puedo ser totalmente imparcial ni puedo realmente ayudar a nadie estas características son muy especiales y el trabajador debe de sentir confianza también en el equipo que está conformando el comité de convivencia porque si él se siente tranquilo y ve que realmente es el perfil de esa persona él va a llegar muy tranquilo también igualmente porque sabe que su información va a ser confidencial no se nos olvide que todo lo que nosotros manejemos en salud ocupacional independiente que se escriba no se escriba una historia clínica es confidencial porque se maneja la intimidad de los trabajadores hay mucha información confidencial que no queda registrada en la historia clínica porque la historia clínica la manejamos únicamente el personal de la salud y el comité lo puede conformar cualquier otra disciplina diferente a la nuestra entonces a nivel de las gerencias o a nivel de los empleadores deben de conocer cuando ellos van a seleccionar el personal que les compete a ellos como empleadores porque en la conformación el empleador tiene el derecho de nombrar sus representantes y los trabajadores igualmente es la misma dinámica que hacemos para la conformación del copazo él sepa a quien va a escoger que realmente le cumplen las características que realmente él vea que si va a estar tranquilo al entregarle esa confianza que no se le vaya a convertir realmente en un problema porque si no tiene esas características sino que al contrario se le va va a ser mucho más difícil la situación para la empresa de pronto una última preguntita muy cortica doctor las ARL tienen un papel muy importante también en este en la salud ocupacional definitivo las ARL tienen un rol importantísimo en prestarle la asesoría la asistencia técnica a las empresas para que puedan ocuparse de este riesgo y de otros de manera mucho más sistemática y mucho más profesional entonces las empresas o los empleadores que no sepan cómo hacer esto pueden pedirle a su ARL que le presta la asesoría técnica para a veces se olvida que están ahí y la ARL le puede prestar ese servicio gracias doctor 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 domínguez muy amables muchas gracias por acompañarnos terminamos esta semana doctora panisabel nosotros vamos a regresar el lunes a las 11 de la mañana con un tema bien interesante claro que sí es un tema bonito porque es una población que a veces se nos olvida que existe y que tiene grandes problemas de salud estamos hablando de la población privada de la libertad y cómo está la salud en este momento la ciudad un reto un reto grande para los gobiernos qué bueno que vamos a hablar de eso nos vemos entonces el próximo lunes 11 de la mañana que tengan un excelente fin de semana no se les olvide la jornada de vacunación no se pierdan la vacuna mañana gracias chao